El Festival Gastronómico Prehispánico en el Hotel Westin Camino Real inició el lunes con los mejores sabores de Guatemala y preparados con ingredientes 100% nacionales. El festín prehispánico lo componen más de 42 platillos calientes y fríos, más de 25 postres y una barra de comida liviana. Sergio Ahumada, chefe ejecutivo del hotel, explicó que lo que se pretende es que los comensales recuerden su niñez. Que aquí van a comer comida 100% guatemalteca, que le van a hacer recordar sus raíces, sabores, que son cocinados nuestros productos con los más altos estándares de higiene y calidad. Platos tradicionales como pepeán, subaní y jocón, además de dulces típicos, estarán a disposición de los asistentes hasta el próximo domingo, cuando finalice el festival con una gran variedad de opciones.